Esto es La Órbita Cristiana Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La Órbita Cristiana Tú guardarás en completa paz Aquel que en ti persevera Porque en ti ha confiado En ti ha confiado En ti ha confiado En ti ha confiado Hoy me acostaré Triste descansaré Me levantaré Porque yo puedo vivir confiando en Dios Hoy me acostaré Y descansaré Me levantaré Porque yo puedo vivir confiando en Dios Estoy bebiendo de las aguas de su amor Porque yo tengo paz en mi corazón Así tú mueves Que me levanten la manito Todo santito y la santita Que me levanten las manito Todo santito y la santita Claro que me levanten las manito Es que siento el fuego cuando tú me miras así Quiero control, no sé si puedo vivir sin ti Es tu manera Es tu manera Yo siento la gloria de papá Get some from me, just get some from me Get some from me, just get some from me Get some from me, just get some from me Then if I read, let me say Just get some from me, and if I read Say it all, but just get some from me Because the word of the spirit, the money, they have plenty You come with them, but then I'll go Yo, Rob White, vamos a hablar del Invencible Esta es la reality, vamos a reprender to the spirit, the band Glory to God, God is real El que pide, no recibe El que busca, el lo halla El que llama, se le abre Milagroso, es que se Yo, yo Ah Funky y Manny Montes Nuevamente en escena Yo Hablando realidades a este funk A que no sabes que llega Con lo que estrena Con lo que suena Con lo que pega Y además con lo que llena Ese vacío Que por dentro te consume Esto es algo diferente Que se siente de domingo a lunes Pon atención a lo que dice esta canción Porque si te duele mucho te va a dejar el avión Y si te deja Porque la disimula Jajaja Este es el remix Esto es la órbita cristiana El que sigue muriendo Vinos asaltando Por drogas y alimento Señor Ayúdanos Alaba lo que él vive Esto es La órbita cristiana No 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 Alguien se pregunta por este tipo cuánto el mundo graba y el que tengo una libreta llena que le pide a la gloria de papá. Me pide y destrozan y ustedes se lo gozan, la linda, me voy a quedar callao y hasta el año que lleno yo me lleno de todo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Siente, Dios es fuerte, por eso es que lo hicimos de manera elegante Brillando más que un lujoso diamante, no vengo solo, el magnífico me acompaña El que se encarga de cuidarme en las espaldas, para mí despeja el camino Y cuando pase esté elegido, se manifieste la presencia de un Cristo vivo El que hace que mi voz baile sobre la pista Que murió en la cruz y resucitó el magnífico El magnífico Que resucitó mi vención al mar, el magnífico Aquaba, you're welcome Even when you're not free, you're welcome No one can stop, you're welcome Yeah, you're welcome Aquaba, you're welcome Even when you're not free, you're welcome No one can stop, you're welcome Yeah Me tira, me tira, me tira, pero no me encuentra Y si me encuentra con los 66 de la Biblia, yo le hago una reyerta Esto es la órbita cristiana Y si me encuentras con los 66 de la Biblia yo le hago una reyerta Le hago una reyerta Ahora yo vivo para Dios y nadie a mí me va a parar Yo soy la lámpara que en este mundo nadie va a pagar Ahora yo vivo para Dios y nadie a mí me va a parar Yo soy la lámpara que en este mundo nadie va a pagar Todos los días me la paso en oración Yo no quiero fama, solo comunión El secreto se reflejará solo yo, solo quiero comunión Jesús se encargará de mis secretos reflejas Como la aparataron en el altar voy a brillar Aunque quieran detenerme ese que dio conmigo Está así yo puse mi mano en el arado No voy a mirar para atrás, mi mirada está en lo alto No es lo natural, Jesús está conmigo No lo voy a abandonar No lo voy a abandonar Me tira, me tira, me tira pero no me encuentra Y si me encuentra con los 66 de la Biblia yo le hago una reyerta Le hago una reyerta Porque las llaves yo las tengo y el diablo está molesto Que lo saque de su lugar y lo deje sin puesto Y me levanto y miro al cielo Y Dios me dice que al mundo no le tenga miedo Porque yo tengo las llaves Porque las llaves yo las tengo y el diablo está molesto Nada más de retroceder llevaremos el evangelio en nombre de Yahweh Porque yo tengo las llaves y eso el diablo lo sabe Nada más de retroceder llevaremos el evangelio en nombre de Yahweh No, 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 no No me alcanzaré de predicar A todas las personas de la palabra les tengo que hablar Y del evangelio no me voy a avergonzar Porque Dios está conmigo hasta en la oscuridad Que mis decisiones las tomo yo mismo Yo decidí caminar con Dios por lo mismo Mi proveedor en este mundo es Dios Mucha fe y le está loca en mi nervio Porque yo tengo las llaves Y eso el diablo lo sabe Nada más de retroceder llevaremos el evangelio en nombre de Yahweh No, no, no Porque yo tengo las llaves Y eso el diablo lo sabe Nada más de retroceder llevaremos el evangelio en nombre de Yahweh Ya era hora de que todo cambie A vivir una vida mejor y salir de la calle Pero el diablo me corretea Porque yo tengo lo que el mundo desea Ahora me ofrecen creepy Ya les trago pinta Eso yo no lo necesito Y una glow encima pa' que Lo que yo quiero es una biblia pa' pararme bonito Sigan ofreciéndome Porque yo sé que aquí ya voy a ver el que tiene el poder Y en las tentaciones no voy a caer De las palabras de Dios me voy a sostener Porque yo tengo las llaves Y eso el diablo lo sabe Nada más de retroceder llevaremos el evangelio en nombre de Yahweh Mi embrión vieron tus ojos Cuando estuve en el vientre Y tu gloria me cubre Con manifestaciones de seres vivientes Yo sigue conmigo a un wake up Si no lo ves me tele zoom Wake up Andamos explosivos Soltando palabras en los corazones Y boom Yo sigue conmigo a un wake up Si no lo ves me tele zoom Wake up Andamos explosivos Soltando palabras en los corazones Y boom En ayuno y oración Big back ya no estoy Un rema de proverbio Y fuac me le voy Jesús es el camino Y pureza y mi amigo Y pa'l faraón le tengo al gran yo soy Y como gozas no dieron libertad Y como gozas no dieron libertad Ahora le cortamos la cabeza al palestino Soy solo por amor y no por beneficio En esta movie no hay nada ficticio Yo soy un resultado de su sacrificio Él es mi abogado y no de oficio Ya no vivo yo Ahora él vive en mí Él me eligió Desde que nací Ya no vivo yo Ahora él vive en mí Él me eligió Desde que nací Como un profeta le tengo que predicar Aunque se molesten claro le tengo que hablar El enemigo está que lo quiere borrar Y no quiero que se vayan sin conocer la verdad Y que van con sus chocas Que matan y explotan Que siempre se alocan Y son pura boca Entre mentiras han criado Y no se verá Ya activé mi espada de fuego En ayuno pa'l ruedo Los siervos vamos pa'l guay Si ellos quieren guerra no materran Tengo la reina valera Y por mí peleará Jehová Ya activé mi espada de fuego En ayuno pa'l ruedo Los siervos vamos pa'l guay Si ellos quieren guerra no materran Tengo la reina valera Y por mí peleará Jehová La one ya fi de gettoyos En ayuno pa'l ruedo En ayuno pa'l ruedo Ah-ah-ah En ayuno pa'l ruedo 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 Tocando solamente pa' cantar Ahora verán No vuelvo a dormir, se viene una vez más Es realidad Escribo, no es vinciso, es de verdad Tocando solamente pa' cantar Ahora verán No vuelvo a dormir, se viene una vez más Quieres ser reality, esto no es de fantasía De la playa yo aprendí, no lo es como él crecí Mucha delincuencia vi, esto fue lo que viví Respe, best, best, best Lo primero que escribí Cuando realidad es bien y que todo proseguí Yo quiero, yo escuchar ¿Quién es? Milly D, Longstay, Noro M Noro M, Milly D Yo, representando Dos naciones Yo, Panamá, Costa Rica Tu reflow, you know Geto Studio Quieren pararme, quieren callarme, aniquilar a Noro M Pero qué pena porque yo sé que nunca van a poder El enemigo quiere engañarme para hacerme caer Pero Cristo es mi rock and the skin, me va a defender Tengo a hablar algunas cosas como la gente y muy en serio Vengo aclarando a dudas acerca de mi ministerio Si vas bajo su sombra, nadie puede hacerte daño Y mañana, y mañana, ya verán Todos mis enemigos morirán Cuando me decidan atacar No tienen permiso del papá Y sus planes van a fracasar Si un alán Todos mis enemigos morirán Cuando me decidan atacar Saben que no voy a disparar Porque estoy del lado de la paz Pentecostés, ruido Yo sigo teniendo fe Esto es La Órbita Cristiana Aunque no te pueda ver No camino por visa, yo camino por fe No ando en emoción, yo camino por fe Su palabra me enseñó Lo que es la fe Es la convicción De lo que es la fe Pentecostés, ruido Ven, no hay tormenta que me pare Ven, ni tampoco tempestad Ven, y los mares que se callen El rompestecho, Joe Alivis Ven, salte del aparcar Camina sobre el agua ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu desconfianza? Fiel que te llamé Pentecostés, ruido Cara, cara, cara Principal, principal Hey Face to face Escúchame lo que voy a decir Todo lo que yo tengo No te pertenece a ti Tu vin y te arroba Utama, te destruí Yo no voy a regresar Sin Jesucristo nada yo soy Estoy sin el padulado voy Tengo que renunciar al que soy Voy a buscarlo seriamente desde hoy Todo aquel que quiera venir en pos de mí Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir La palabra de yo es la que quiero ir Hope my heart ain't tired of loving Like my legs I'm tired of running While the temptation It just keeps on coming If you're shooting for the top chest Don't stop gunning Don't beat them up Just gotta keep drumming Sometimes you can't sing But you can't stop humming Hume, hume, hume Hume, hume Huesalo mis ganas Hume, hume Hume, hume Hume, hume Hume, hume 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ooh, we are like Now I feel so alive In the midst of the dawn at night Now, now Now, now Conocí a Jesús y encontré una salida El camino, la verdad, la vida Borró mi pasado, sonó mis heridas Algo que nadie haría Dime quién moriría Por mí Vencí la muerte Por mí Rasco el velo Por mí Está interseñando Por mí Inexplicable Su amor fue un pacto Inquebrantable Trato de entender Pero es Inexplicable Su amor fue un pacto Inquebrantable Inexplicable Jesús No te veo Pero sí te siento Tú eres mi aliento En noches de tormento Unigénito Y predilecto Llegué hasta mi vida En el tiempo correcto Te conocí En el tiempo vacía Tomás no creía Porque no veía Juan con el espíritu Pero es La cura no se compra En farmacia El placer de este mundo Todo pasa Levantate y pelea Por tu casa Inexplicable Su amor fue un pacto Inquebrantable Trato de entender Pero es Inexplicable Su amor fue un pacto Inquebrantable Inevitable Su amor fue un pacto No, no puedo separar Jesús Samurai Yo J-Long Call me I don't ever have to copy Cause when you hold me You make all things love me You tell me take it easy Cause you love me completely Can't describe as feeling You told me take it easy You know we were meant to be Life simple like don't ring me Cause if you love me I say give me love you triple dash And every feeling I go put down for your side Even when you know they look it right And I go discard every single doubt And when you tell me I say you never go You never go away from me You tell me I say I don't worry no more You told me I don't ever have to copy Cause when you hold me You make all things love me You tell me take it easy Cause you love me completely When you hold me When you hold me I don't ever have to copy The voice that me question If I was capaz If I was capaz If I was capaz Oh my God You tell me 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 Esto es la órbita cristiana 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 Yo siento la gloria de papá Esto es la órbita cristiana Esto es la órbita cristiana Esto es la órbita cristiana